Hola, yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre las hemorroides, también llamadas almorranas. Las hemorroides son venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto. Los síntomas van a depender del tipo de hemorroides. Si son externas, estas están ubicadas debajo de la piel que rodea el ano. La persona puede sentir picazón o irritación de la zona anal, dolor o molestia, hinchazón alrededor del ano y sangrado. Cuando las hemorroides son internas, estas se encuentran dentro del recto. No se pueden ver a simple vista ni sentir y rara vez causan molestias. Pero los esfuerzos al evacuar, o sea, a ir al baño a hacer el número dos, pueden causar un sangrado que es indoloro que se va a dar durante las deposiciones. Se puede notar pequeñas cantidades de sangre de color rojo vivo en el papel higiénico y en el inodoro. ¿Pero qué causa las hemorroides? Existen muchas causas. Una de las causas es hacer esfuerzo al defecar o al evacuar o hacer las deposiciones. Sentarse por periodos largos en el inodoro. Se recomienda que si en cinco minutos la persona no evacúa, no hace deposiciones, debes levantarte y no continuar, pues haciendo esfuerzo para hacer las deposiciones. Tener sobrepeso, tener relaciones sexuales anales, dieta baja en fibra, etc. ¿Cómo podemos prevenir las hemorroides? Pues cambiar nuestro estilo de vida. Debemos consumir alimentos ricos en fibras, beber líquido, o sea, bastante agua, no quiere decir que mucha cerveza. Ir al baño apenas te urja. Evitar estar sentado por mucho tiempo. Dejar las comidas muy condimentadas o que tengan picante o ají, entre otras. Para tratar las hemorroides puedes usar cremas hemorroidales de venta libre. Un nombre comercial que te puedo dar tenemos Hemoker y también el Hemorsan. Que viene tanto en su positorio y hay en ungüento que viene con su aplicador, que esto va directo en la zona anal. Puedes tomar baños con agua tibia en una tina donde puedas sumergir la zona anal. Y puedes estar de 10 a 15 minutos. Esto ayudará a que puedas aliviar tanto la inflamación o la hinchazón que pueda haber en esa zona anal. Si con el ungüento y el cambio de estilo de vida no hay una mejora y aún persiste el sangrado, debes consultar a tu médico y él te dirá cuál será el mejor tratamiento para tratar esas hemorroides.